El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de tecos de los Laredos vs Caliente de Durango que corresponde al juego número 2 de la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 y 35 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de Caliente TV como también por IMHD y también podrán ver todos los partidos de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol a través de la suscripción de Honron TV así que en este momento les estaremos mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los tecos se encuentran en la primera posición y de manera invicta con 4 victorias y 0 derrotas mientras que Caliente de Durango se encuentra en la octava posición con 1 victoria y 3 derrotas así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias!